¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué estaban haciendo vandalismo? Nosotros denunciamos ya con la policía. ¿Por qué estaban haciendo vandalismo? ¿Por qué nos venían siguiendo? ¿Por qué nos estaban persiguiendo? Nos estaban persiguiendo y hablamos con la policía. Ya les realizamos la denuncia con la policía de persecución. Así no se puede en esta provincia. Así no se puede en esta provincia. No se puede. Ahí las señoras estaban haciendo vandalismo. Ya hablamos con sus compañeros ahí que estaban en bus. También realizamos un llamado. Y nos persiguieron desde el anexo del consejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!